...es uno de los líderes agrarios más importantes que tiene en este momento el país. César, ¿cuál es el motivo de su visita a la capital arrocera del departamento de Luila? Bueno, aquí a Campo Alegre primero que todo, conocer el municipio, la gente, pero el objetivo principal es conocer aquí a los amigos que fueron afectados por el decomiso de las semillas de arroz. Realmente es un atropello grande contra todos, no solo contra ellos, sino contra todos los campesinos de Colombia. Porque es que, o sea, las semillas son nuestra identidad, es nuestra cultura. Nosotros dejamos las mejores semillas para seguirlas reproduciendo. Tradicionalmente se ha hecho. No es posible que por una norma del Tratado Libre de Comercio vengan a atropellar, a quitar nuestras propias semillas, que son las mejores que dejamos, y que entonces nosotros no podamos reproducirlas, sino que tiene que ser una multinacional. Venimos a escucharlos a ellos, cuál ha sido la situación, qué más problemáticas se ha planteado. Venimos a comentarles en qué consistió el paro agrario y también a decirles que se ha trabajado frente a esa resolución 970, toda la legislatura de semillas y lo que se viene realmente. Entonces es el objetivo acá y principalmente conocerlos y decirles que no están solos, que somos todos los campesinos de Colombia que estamos tratando de unirnos y respaldarnos unos con otros y que no estamos solos y que aquí vamos a buscar hacer un mejor país, una mejor agricultura y que realmente la agricultura sirva en Colombia como lo ha dicho hace muchos años y no como ahora que con este modelo neoliberal nos la están acabando, nos la están terminando y con esos tratados de libre comercio. Es el objetivo acá. César, ustedes en el paro agrario hicieron un acuerdo de que la resolución quedaba congelada por dos años, pero hoy el ICA ha dicho que la resolución sigue en firme. ¿Qué están haciendo el ICA y el gobierno como burla con ustedes frente a este tema que afecta a los arroceros de Campo Alegre? Bueno, la verdad es que ahí es donde nos damos cuenta que el gobierno no está cumpliendo. El ministro de Agricultura, Rizaralde, dice que ellos están cumpliendo, pero la verdad se ve que no. Se dijo que inmediatamente se congelaba la resolución de 70 y la verdad no se ha congelado, entonces vemos que el gobierno no está cumpliendo. Ahora adicionalmente a eso, se decía que entre las dos partes teníamos que sacar una nueva legislatura que protegiera las semillas nacionales y más bien le pusiera una restricción a las multinacionales y a las semillas importadas. Entonces, ¿qué está sucediendo? No está cumpliendo el gobierno porque en ese momento tiene en su página web colgada una nueva propuesta que incluso afecta más, cubre más, afecta más al sector y se ha quedado de conciliar entre las dos partes en ningún momento. Ha existido una mesa donde se concilie. La doctora del ICA, encargada del tema de semillas, ha estado buscándonos para tratar de legitimar algo, pero nosotros decimos, somos una mesa nacional, no solamente somos un sector de Colombia, cultivos de clima frío, sino que es una política que se va a dar por todo Colombia y por eso hemos venido también a compartir con más sectores. Estamos en la línea agropecuaria, línea arrocera, cafetera, cafetera, en fin, para poder buscar una legislatura que proteja lo nuestro, nos sirva a todos, nos permita trabajar, no perder nuestra cultura, nuestra identidad y más bien ponerle freno a las semillas extranjeras. ¿Volverán ustedes a las vías de hechos si no cumple el gobierno nacional con lo pactado? Pues esa respuesta la tiene el presidente Juan Manuel Santos. Él verá si cumple o no cumple los acuerdos. Todos vemos que el gobierno no tiene palabra, que el presidente no tiene palabra y que está engañándonos como campesinos. Pero hoy estuvimos en una asamblea nacional de la dignidad cafetera y también hemos tenido varias reuniones con las dignidades. Nos damos cuenta que las personas que tienen el poder no son capaces de tomar las decisiones, que las únicas medidas que se han tomado han sido el tema económico, como el pit cafetero, como ahorita la compra de la papa, pero soluciones contundentes que realmente sirvan, que sea algo de fondo para una política agropecuaria, no se ha tomado decisiones. Entonces, al no haberse tomado decisiones, decidimos que la única forma entonces sería ¿para qué seguimos haciendo paros cada año? Por ganar algo muy mínimo, que necesitamos soluciones de raíz. Entonces hemos hecho una propuesta hoy con algunas dignidades, no están todas, pero con dignidad cafetera dijimos pues y propusimos que realmente hay que hacer un movimiento donde la gente en el sector agropecuario estemos. Entonces en el poder nunca fue nuestro objetivo, pero vemos que si los que hacen las leyes no las hacen, si los que tienen el poder y que toman las decisiones no las toman, pues entonces será subir allí a nosotros a hacer las leyes y a tomar las decisiones y poder hacer las nuevas resoluciones para el agro, proteger nuestras semillas, nuestra integridad, nuestra agroindustria y hacer agricultura y paz en Colombia. César, para finalizar, ¿cuál es el mensaje para todos los campesinos, a los agricultores de este municipio? Bueno, primeramente que la unidad, un llamado a la unidad. Todos los sectores agropecuarios, independientemente sea quien sea, necesitamos es estar unidos. Al estar unidos, pues como se dice ahí, el pueblo unido jamás será vencido. Eso estamos tratando de hacer por todo el país. Esperamos la unidad aquí de la gente de Campo Alegre, porque es que no nos pueden seguir atropellando, no pueden seguir negándonos el derecho al trabajo, el derecho a la educación y muchas otras cosas. Entonces, la unidad del pueblo es la que hace todo y la unidad del sector agropecuario a integrar más sectores, el sector salud, educación, transportes, porque es que el pueblo somos todos y el pueblo es superior a sus dirigentes, se lo demostramos con el paro y se lo seguiremos demostrando al gobierno nacional.